Los seres humanos tenemos la necesidad de un espacio habitable, con ciertas condiciones térmicas, lumínicas y hasta acústicas. Además están los aspectos emocionales, culturales y estéticos de radicar en determinado lugar. Todos estos elementos interpretan una sinfonía que no solo se sienten, sino que se contempla, no solo se sueña, sino que todo a la vez. El ejercicio de habitar nos envuelve y sumerge de manera natural en lo sencillo, lo inmediato y lo simple, tanto que no reparamos en su complejidad. Nuestro invitado de hoy es médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Ha colaborado en diversos medios y actualmente publica en Nexos artículos sobre bioética y mantiene en la misma revista un blog llamado Mirar Lucidas. Apología de la Morada es el sexto y último libro de una serie de apologías en la que colaboró con el artista Plástico Vicente Rojo. Entre sus libros más recientes se encuentran No eran letras, eran hormigas, La morada infinita y Bitácora de mi pandemia. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, gracias por tu interés, gracias por la presentación. Pues me gustaría comenzar con el origen de esta serie de apologías. ¿Cómo surgió la colaboración con don Vicente Rojo? Sabemos que hay otras que nacieron antes. ¿Podría compartirnos un poco de este intercambio que derivó en estos seis libros? Sí, claro que sí, América. El primer libro se llamó Apología del lápiz y el último, lamentablemente el último, aunque ahorita habré una beta porque habrá un nuevo libro con su nieta, empezó hace siete, ocho años quizás con un libro llamado Apología del lápiz. Como sabes tú y sabe el auditorio, apología quiere decir en defensa de. A partir del primer libro que fue Apología del lápiz, y yo debo decir que tengo un amaciato, por decirlo así, con los lápices, tengo infinitos lápices, no por viejito ni por antigüito, sino porque a los lápices los tocas diferentes que a la computadora, y se escribe diferente con lápiz y papel que en la computadora, al menos así funciono yo. Claro que escribo en la computadora mucho, pero muchos textos profundos, por así decirlo, los leo y los releo con un lápiz en la mano y con papel. Ese fue el primer libro, Apología del lápiz. Luego surgieron Apología de las cosas, Apología del papel, Apología del tiempo, Apología de la morada, y quizás se me va uno. Son seis libros. Este último, lamentablemente último, lo terminamos pues hace como tres, cuatro meses, no se publicó lamentablemente en vida el gran Vicente Rojo, que también con él cultivé una suerte de, puedo decirlo así, amistad amorosa, como puedes tener, con un hombre y un maestro y un ser humano excepcional como Vicente, pero no salió lamentablemente a tiempo, y tú sabrás que digo la verdad América, porque las editoriales independientes tienen problemas económicos terribles. Yo he publicado muchos libros con Sexto Piso, que es la editorial, y pues tuvimos que conseguir dinero por otras fuentes, este en esta ocasión por Caluz, una fundación cultural de don Antonio del Valle, que patrocinó el libro, pagó el libro, pero lamentablemente este libro como tal, Vicente lo vio todo, lo trabajó todo, y vio todas las galeras, y dio el punto final, lo terminé con su nieta Nora Sacristán, que es colaboradora en los dos últimos libros, pero Vicente lo vio y quedó totalmente satisfecho, y ya no lo vio en papel. Esto nace de un diálogo que yo he tenido con Vicente muchos años atrás, es el que estás tú mostrando ahora, sobre la cultura, el arte, la palabra, como un medio que puede darle voz al ser humano nuevamente, darle una presencia en este mundo tan ingrato, y tan enfermo, y tan cruel, al igual que tú, que estás sentada en una librería ahora, pues creemos que las palabras y la cultura pueden ser un instrumento, un fármaco para mitigar tanta maldad que hay en el mundo americano. Ahí surgieron los libros. Ahora me gustaría entrar un poquito en El Constructor Moderno, este refugio juego, este espacio seguro, donde está la maravilla de lo habitable, de los planos de talle que el lector va recorriendo, con cierta nostalgia y ignorancia de la infancia. Es un libro que se vuelve un objeto importante. ¿Podrías contarnos de este? De este libro en particular. El Constructor Moderno es un juguetito que guardó Iván, que trajo de Barcelona. Iván era oriundo de Barcelona. Se mudó a México por cuestiones del franquismo y por cuestiones de tantas luchas fratricidas, y llegó a México mucho antes que su padre, que no pudo llegar hasta tiempo después. Pues, no estoy seguro si llegó, creo que no llegó más bien. Y Vicente tenía este pequeño juguete que lo utilizó para abrir el diálogo entre sus palabras y, entre mis palabras, perdón, y sus dibujos, sus diseños, sus trazos. Los libros que fuimos construyendo, tanto Vicente como yo, y digo construir porque fue una construcción lo que hicimos, fue sencilla y muy bonita y muy amorosa y de mucho trabajo. Yo elaboraba el texto cuando sentía que estaba terminado, después de las lecturas necesarias, se lo enviaba a Vicente, él leía el texto, le gustaba, no le gustaba, me hacía sugerencias, y posteriormente cuando ya más o menos habíamos acordado que el texto era definitivo, bueno para él, bueno para mí, pues él le daba alegría. Hacía un diálogo, como tú puedes ver en este libro que tienes en tus manos, América, entre mis palabras y sus dibujos, sus trazos, sus pinturas. Había un diálogo profundo entre lo que yo escribía y él pintaba, así lo considero yo, pero el orden de los factores era así. Krauss escribía, Vicente leía, Vicente daba el visto bueno, y luego venía a agregar todas las imágenes, y finalmente también había una serie de situaciones que había que modificar. Vicente era el maestro del diseño en México, sabemos que él fue quien hizo la portada nada más y nada menos de 100 años de soledad, y creo que hizo casi mil portadas de libros, de periódicos, de revistas, casi mil, es un mundo inmenso, y como él era muy celoso de lo que se hacía, para mí era increíble que en las sangrías, ya sea al inicio o al final de cada renglón, a él no le gustaba que en tres o cuatro renglones seguidos hubiese la misma letra al final, es decir, la palabra nada, o la palabra palabra, o la palabra mundana, no podían estar juntas al final o al principio, porque él decía que no era estético, que no se veía bien, así que yo tenía que cambiar alguna palabra o adaptar una nueva idea, para hacerlo que fuese todo al gusto. Como tú ves, ese libro es perfecto, yo diría, y es perfecto porque Vicente lo hacía, los dos últimos fueron con Nora Sacristán, ahí dice, en colaboración con Nora, que es su nieta, que también es diseñadora, y lo hacía de una manera increíblemente perfecta, celosa, maravillosa. En uno de los libros que se llama Apología de las Cosas, que es un libro muy interesante, porque yo reflexiono sobre la palabra cosa, que parecería que no es una palabra para dar un texto, pero me fueron surgiendo muchas ideas, y en ese libro, por ejemplo, hay un autorretrato de Vicente, luego lo podrás ver, que son las cosas que él tenía guardadas en su estudio, su divino estudio, como el juguete constructor, no se llama el juguete, ¿cómo se llama? El constructor moderno. El constructor moderno, perdón, se me fue. Y sus cosas las fue uniendo para hacer un autorretrato, eso está en uno de los libros, en Apología de las Cosas. Ese autorretrato, que es un cuadro maravilloso, de gran formato, son solo sus cosas, al igual que el constructor moderno. Realmente era una belleza, y yo digo, uno de mis grandes regalos de la vida, haber trabajado con Vicente en esta serie de Apologías, tenemos otra serie de escritos, pero esto, las Apologías, de las cuales hay una caja, que hizo, él la hizo la caja, con sexto piso, con los cuatro primeros libros, y pues debo decir que este libro me dio muchísima alegría, pero menos que los demás, porque ya no está Vicente. A lo mejor luego querrás leer el epígrafe que escribí para despedirme de Vicente, está en las primeras páginas, pero bueno, pues lamentablemente él falleció hace dos o tres meses, lo cual también fue doloroso para mí, porque yo era también su médico, y por fortuna murió rápido en el hospital, digo por fortuna porque es horrible estar muchos días en el hospital y luego morir. En ese sentido, el término habitar en sí mismo, habitar el cuerpo, justo yo también, en la última relectura que hice de la Apología ayer, pues sí como que solté varias lágrimas, porque pienso en esta verdad como conceptual, donde trasciendes lenguas, tiempos, lugares, el término morada se usa poco, es desplazado por casa, por hogar, nos lleva a abocar el útero, como nos vas platicando y se nos van apareciendo las imágenes, vamos al cuerpo, a la palabra, a la tumba. Una de las cosas que yo quería preguntarte es, por ejemplo, a mí me marcó mucho la lectura de decir adiós, decirse adiós, esta cuestión de tu adeñarte de tu propia muerte, y me acordé muchísimo leyendo este libro. ¿Me podrías compartir este lenguaje de habitarte cuando estás sano, cuando hay esperanza, y habitarte cuando estás enfermo? O sea, es algo que se siente mucho aquí, como la presencia de este devenir, de que somos finitos. Gracias, América. Qué linda y qué bonita pregunta. Decir adiós, decirse adiós, es el libro que tú comentas, es un libro que, el final del libro, es una persona que va a morir después de haber estado en un cuerpo enfermo, y aunque el libro no finaliza como tal, la gente entiende que murió el personaje, después de haber habitado un cuerpo durante 60 años, o los que haya tenido el personaje, y que el cuerpo fue derrulléndose, fue modificándose, fue destruyéndose, y ya no le pertenecía a él como su casa, como su morada. La palabra morada, como bien dices, América ha sido desplazada, pero la morada implica más que una casa, más que un hogar, es un lugar donde se mora, uso el pilonazgo con toda intención, donde cada cosa de tu casa, y todos tenemos en nuestra casa algo que quieres mucho, desde un cenicero, hasta un lapicero, hasta un cuaderno, hasta el boleto del metro de alguna ciudad, en la que estuviste, etcétera, etcétera, es un etcétera inmenso. Y me gusta mucho hablar, de la liquidez del tiempo, que no es un término mío, es un término de Sigmund Bauman, este sociólogo judeo británico, finalmente, que murió hace 3 o 4 años, en donde hablaba que ahora todo se ha vuelto líquido, la amistad, el amor, las interconexiones entre países, se ha vuelto líquido, es decir, se escurre entre los dedos, y en la morada, yo siento que cuando tú estás instalado, en tu cuerpo, porque también es una morada, por supuesto, y en tu casa, que es otra morada, pues es una forma diferente, de habitar el mundo, y de habitarte, y de darle espacio a las cosas, ya mencioné cosas, y a la gente que quieres, esto también va en el contexto América, de que el arte de conversar, el arte de escuchar, pues cada vez se pierde más, carece cada vez más de importancia, yo soy un amante de los libros de papel, y los libros de papel, los que yo tengo, tienen entremetidas, desde la hoja de un parque, hasta el metro de algún lugar, y recortes de periódico, por supuesto, la mayoría, ya rotos, macilentos, amarillentos, y bueno, de que el mundo está cambiando, está cambiando, de que yo no soy devoto, ni de la tecnología, ni de la inteligencia artificial, quizás por edad, no estoy seguro, sino más bien, porque sigo creyendo, en el contacto humano, y el contacto humano, se puede dar en una morada, morar con alguien, morarte tú, en fin, lo que tú venías ya diciendo, América. Digamos que ahora buscamos en los libros, otra palabra que se utiliza a lo largo de esta apología, que es refugio, o sea, para mí es muy importante, sobre todo, hablando de esto que hemos vivido, del aislamiento social, de estar peleando con el stream yard, y no podernos conectar, o sea, a mí me encantaría tenerte aquí, verte a los ojos, porque ya sé que nos podemos acercar, pero me parece curioso, cómo la sociedad contemporánea, quiere alejarse del apego, no sé, igual pensando en Bauman, ¿no? La apología de la morada, habla del apego, en otra dimensión, me gustaría que nos compartieras, ese significado de apego, que compartes, y que para mí, se me hizo sorpresivo, cuando todos estamos, no, pues déjalo ir, y pues, ¿qué queremos conservar, ¿no? ¿Cómo aprendemos a que las cosas perduran? Bueno, bonita tu idea, América, creo que estamos en líneas similares, y apego, podría también utilizar la palabra, acompañar, la palabra acompañar, a mí me viene bien como médico, yo sigo ejerciendo medicina, lo que más hago, en el día es medicina, y acompañar a los pacientes, acompañarlos en muchos sentidos, el mejor, el acompañamiento más puro, y definitivo, es acompañarlos a morir, eso lo comento, y eso puede ser, tema de otra plática, tengo libros al respecto, sobre, sobre la necesidad de pensar en la dignidad de la muerte, en acompañar, apego y acompañar, son palabras primas, yo pienso, palabras bellas, que también se van perdiendo, el apego se pierde, porque todo ahora es demasiado rápido, porque ahora todo, se publica en un segundo en línea, y desaparece en línea en un segundo, y como tú dices, qué mal no estar ahí contigo, y vernos, y tocarnos con la palabra, y estar a la distancia, que en esta ocasión es, pues no es mi culpa, esos son mis tiempos, a veces, un poco escuetos, pero, claro, cuando tú tienes algo que quieres, como un libro, pues tienes un cierto apego a ese libro, y sientes que es tu compañero, ese libro, en el momento que lo lees, y que es tu compañero, años después, cuando te lo reencuentras, o lo buscas con toda intención, y ahí tienes un cierto apego, apegos sanos, estoy hablando, también hay apegos patológicos, por supuesto, pero hay apegos muy sanos, y el apego a la lectura, a los libros, y acompañar, acompañar y acompañarte, por la lectura de un libro, o en mi caso, y no en mi caso, en el caso de todos, acompañar a un enfermo, como personas, también acompañas a un enfermo, como médico, lo acompañas de otra forma, pues yo siento que son valores, que se van perdiendo, América, se van perdiendo ese tipo de valores, un poco por las imposiciones, que nos impone, perdón por el peonasmo, este mundo tan desbocado, tan desbordado, tan neoliberal, voy a decirlo, con un poco de sarcasmo. El silencio, el silencio de la morada, Biggestine, es, todos los conceptos que pones, en este libro, breve, pero sustancioso, que hace que te explote el corazón, vamos de la palabra persona, a la palabra morada, y a la palabra, ¿no? Ahí donde la persona, se transforma en ser humano. Para ir redondeando, esta maravillosa charla, que no quisiera que se acabara, me gustaría que, hables de, de estas palabras claves, ¿no? De ser persona, de, habitar en la palabra, y, de al final de cuentas, cómo estamos ahorita, ¿no? Cómo te sientes ahorita, y cómo poder seguir habitándonos. Bueno, la persona como tal, que también tú sabes que viene de latín, que quiere decir máscara, y para eso podríamos leer, todas las personas que creó, Fernando Pessoa, que seguramente lo conoces mejor que yo, cuántos alter egos tuvo él, o heterónimos, pues es maravilloso, pero empecemos por la persona, y por el ser humano, por el concepto que tenemos, y que ahora está amenazado, cada vez leo más noticias, sobre la inteligencia artificial, y si los, sobre los robots, en muchas partes, ya te atienden robots en Japón, sobre todo en el hotel, los beceros, hay también robots para sexo, etcétera, 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 están haciendo que desaparezca, esa forma de ser humano, que, en la cual hemos ido, no voy a decir creados, que vienen de la unión, del nitrógeno, el carbono, el oxígeno, para quien crea, en el, quienes sean creacionistas, bueno, por la mano de Dios, con eso no voy a pelearme ahora, para nada, pues se ha transformado, y claro, tenemos que decirlo, América, en este año y medio de la pandemia, y yo soy una persona, que me gusta tocar a la gente, y como médico, me gusta tocar a la gente, en muchos aspectos, abrazar y apapachar, etcétera, pues eso también se va perdiendo, cada vez más, y este año y medio, pues va a transformar mucho, a los seres humanos, lo digo, en realidad, porque tampoco sé, si algún día, se va a terminar esta pandemia, pero los chicos, que tienen la fortuna, también hay que decirlo, de vivir en casas, donde la economía, no es un problema, pues llevan un año y medio, con muy poco contacto, en la calle, que es la calle, donde te haces, un ser humano, y te haces persona, yo también, reflexiono sobre ese tema, va a cambiar la humanidad, de América, ya está cambiando, este año y medio de COVID, ya nos ha cambiado, si te pones a pensar, cuántos abrazos no has dado, cuántos besos no has recibido, cuántos apapachos no has tenido, por miedos, pues es muy grande, y el contacto físico, implícito, físico y amoroso, y de la palabra, pues es parte de morar, de morarse, de habitar, de ser una persona, del sentido amplio, mencionabas a Pittenstein, donde nos explica, el valor de las palabras, y el valor, de estar, en uno, con uno, con el otro, ya mencioné la palabra otro, que es una palabra de Levinas, a la cual también, acudo con frecuencia, pues, vamos perdiendo, América, vamos perdiendo, el ser humano va perdiendo, la humanidad de hoy, pues no es, no es mejor ni peor, pero es bien diferente, a la que teníamos, en diciembre de 2019, que es cuando se inicia, la pandemia, apenas me voy año y medio atrás, pero, si me voy décadas atrás, pues, yo creo que ahora, la distancia, con tanta parafernalia, tecnológica, que ahora, claro, nos salva la parafernalia tecnológica, porque estamos hablando, pues ha modificado, los vínculos, entre los seres humanos, y entre tu capacidad de silencio, como dijiste, y de adentrarte en ti, de tener un apego hacia ti, de habitarte en tu morada, etcétera, son interminables ideas, América. Arnoldo, pues yo quiero agradecerte, por tu tiempo, bueno, compartir con librerías, el sótano, esta apología, y sobre todo, recuerden que leer siempre será esencial, y que lo esencial de los libros, está en sus lectores, gracias, 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 sexto piso, y me gustaría, si quieres decirnos algo, para despedirte. Sí, América querida, te voy a pedir que leas, la dedicatoria que le escribí a Vicente, está en la página 3 o 4 del libro, no sé si la puedas encontrar, yo no tengo aquí el libro a la mano. Vicente Rojo, fue un ser humano único e irrepetible, su legado y generosidad, pervivirán por siempre, imposible agradecer, todo lo que nos dio. Ese era Vicente, y nos cobijaba Vicente, y nos daba luz, y estamos hablando ahorita del ser humano, y de la humanidad de América, y lo que más tenía Vicente, es eso, darnos luz, y concluyo, Nora Sacristán, como leerás en el libro, los lectores que se interesen, y compren el libro, dice en colaboración con Nora Sacristán, escribe Vicente al principio, los dos últimos libros, dicen en colaboración con Nora Sacristán, que era su nieta, nieta diseñadora, y Vicente dos o tres semanas, antes de morir, me habló y me dijo, Arnoldo, ya sé, yo hablaba mucho con Vicente, ya sé cómo se va a llamar el próximo libro, se llamará Apología del periódico, estamos hablando de periódicos de papel, obviamente de lo que estamos hablando, y él quería que hiciésemos un libro, que sería el séptimo, Apología del papel, y le dije, ¿cómo va a ser eso Vicente? y él me dijo, bueno, tú lee noticias, ve algo que te interese, me la mandas con un comentario, y yo voy pintando, dibujando, trazando, las líneas necesarias para cada noticia tuya, y yo invité a Nora, a cumplir con la idea de Vicente, con un homenaje, a Vicente, y un homenaje a los periódicos en papeles, los cuales yo amo, aunque estén desapareciendo, y ya estamos muy avanzados en ese libro, Nora y yo, que se llamará Apología del periódico, y será el séptimo y último de esta serie, ahora sin Vicente, pero con Vicente. Pues entonces esperaremos a presentarlo por acá, y tenerte por fin en vivo, muchísimas gracias Arnoldo. A ti, gracias a ustedes, hasta prontito.